Atención tóxica, yo sé, yo sé que siempre que sales de viaje y vas a la tienda, quieres comprarle al tóxico esos tenis, último modelo, Prada, Gucci, Louis Vuitton, le quieres comprar los calzoncillos, la camisa blanca, le quieres comprar de todo, pero no hombre tóxica, ese dinero que te dio el tóxico para irte de viaje, disfrútalo, disfrútalo, se vale llevarle algo, pero no que te pases el viaje completo mirando lo que le vas a comprar y gastándote todo el dinerito que él te dio, gástatelo en ti, en restaurantes, en tragos, en compras para tu mamá, para tus hijas, para esa amiga tóxica también que se quedó y que no pudo venir.